En algunas operadoras de bus urbano el pasaje de estudiantes sigue siendo gratis, siempre y cuando se presente el carnet. A decir de algunos conductores, no hay una disposición clara desde los dirigentes de las operadoras al respecto, por lo que muchos optan por hacer válido el documento que presentan los menores de edad para brindarles el servicio de transporte. Todavía están, no sé, hasta que den nuevas disposiciones, están todavía con el carnet. ¿Dónde están en todas las operadoras, en Ejecutrans? Todas las operadoras, las cinco operadoras que están operando, están todavía cobrando, o sea, cogiendo el carnet. Así como hay otros que no. Los padres de familia dicen estar preparados para ambos escenarios. En caso de no obtener el pasaje gratuito, pagan el valor que les corresponde a sus hijos. Igual con los estudiantes, unos cogen el carnet y otros les cobran los 20 o 19 centavos. ¿Des las operadoras? De la Ejecutrans. Algunos sí, y otros que tienen el TIC y ya no les favorece a veces el TIC. ¿Ah, sí? Sí, ya más bien yo por mis hijos no tienen porque deben ser cada institución, pero a veces cuando les ha tocado viajar, de ley les ha tocado pagar sus 20 centavos. Algo similar ocurre con la tarifa de pasaje completo. Algunas operadoras cobran los 30 centavos, mientras que otras los 39 y hasta 40 centavos. Está la tarifa establecida, pero hasta que haya una resolución en firme no se puede uno discutir con el usuario ni nada. Sino que sí quisiéramos que las autoridades tomen cartas en el asunto y logren ayudarnos de este tema para que el usuario, como los conductores, porque la mayoría somos conductores, no somos propietarios. Ante esto, la ciudadanía se sube preparada con los 30 centavos justos para evitar el cobro extra, a pesar de que eso implique una discusión con el conductor. Porque si les doy 50, ya me dan los 11 centavos. Yo vengo siempre con los justos, pero el comentario en los buses, yo viajo al proletariado, en el bus, o sea, si van con 50, le cobran lo que es, los 39 centavos. Pero reclaman ahí, pero ellos quedan ahí, o sea, los choferes no dicen nada. La verdad, niña, yo veo que en las noticias pasan que el pasaje todavía no está, que ya cobran los 40, pero como los señores que han puesto, cobran. ¿Ustedes pagan nomás porque tienen que movilizarse? Sí, aunque hay unas personas que sí reclaman, otras no, suben nomás. Diana Coloma, concejal de Santo Domingo, señala que estos problemas se han intensificado en la ciudadanía por la falta de decisión de la autoridad. Coloma fue la primera en solicitar que se dé de baja la aprobación de la compensación en julio del 2022. Sin embargo, indicó que no apoyará la solicitud de la concejal Liliana Silva, por cómo se está llevando a cabo el proceso por su parte. Lo que nosotros no vamos a apoyar es que estos temas tan delicados y sensibles se los trate de tergiversar con un tinte político. Personalmente, yo no voy a apoyar aquello. Nosotros, mediante documentación, como lo recalco, hemos solicitado al alcalde, a la empresa de transporte. Mientras tanto, queda esperar a que se defina en el Pleno del Consejo Municipal de Santo Domingo la tarifa del pasaje. Hasta entonces, la ciudadanía que usa este medio de transporte todos los días se mantiene expectante, así como los conductores de bus. Gracias.